hermosa no tiene 80 al final bueno pero se lo probaron igual nosotros lo vamos a hacer como mediquero muy interesante que te va a servir mucho hoy estamos con la fabricación del pilar de luz y la bajada de luz y te voy a contar todos los requisitos que tenés que saber para poder pedir la bajada de luz si es que compraste algún terreno alguna casa acá en córdoba en santa rosa con la muchita o en otra provincia que calculo que debe ser más o menos similar bueno arrancamos te empiezo primero a comentar los requisitos que te van a pedir cuando vas a la cooperativa de córdoba los requisitos son escritura en mano al nombre del que va a ir la luz amojonamiento y de ley obviamente el titular de la luz eso por un lado te comento el costo que te sale el costo es de 140 mil pesos si es que lo haces en un pago en efectivo o con tarjeta de crédito pero siempre pagando el total y si vas a refinanciar también te lo refinancian pero te piden más o menos el 40 50 por ciento y el resto que lo hacen en cuotas en la factura de luz al momento de que ya tenés todo todo conectado que te da la cooperativa luz te da este caño seguramente va la jabalina te dan la caja de luz te dan el medidor y te dan una térmica eso es lo que te da la cooperativa tenés que armar el pilar y después tiene que llamar a un matriculado para que te arme todo el trabajo y te lleve los papeles a cabo y después aparte tenés que comprar un disipuntor monofásico un toma encapsulado una jabalina una caja estanco una caja de infección para la jabalina un metro de cable 6 milímetros celeste y un metro de cable 6 milímetros marrón eso es lo que tenés que comprar aparte de lo que tiene la cooperativa una vez que tenés eso armás el pilar o lo compras que también tenés la posibilidad de comprar el pilar es un pilar que ahora te lo voy a mostrar como el vecino de fibro cemento que es que te va a salir aproximadamente 22 mil pesos yo decidí hacerlo porque tengo ladrillos entonces voy a aprovechar la medida que tenés que tener desde el piso a la caja de luz es de 70 centímetros después no importa que sea más alto o más ancho lo importante es respetar la medida que son 70 centímetros desde el piso a la caja bueno gente eso es todo lo que tenés que saber si tenés que conectar la luz o pedir la bajada ahora vamos a arrancar te voy a mostrar el pilar que te dije para que tenga la duda alternativa te voy a mostrar cómo fueron pasando el cable el otro día la cooperativa porque ya me aprobaron todo y ya vamos a arrancar con la fabricación del pilar gente quedate hasta el final del vídeo porque está muy pero muy interesante hasta el pilar que yo les comentaba recién es un pilarcito de fibrocemento este vale 22 mil pesos no está feo está lindo es de fibrocemento pero bueno son 22 mil pesos y yo como tengo los ladrillos lo quiero aprovechar lo que voy a hacer voy a tomar la medida del piso a la caja a ver a ver si es verdad que tiene 70 centímetros y acá bueno este el caño que me dieron a mí obviamente adentro va la jabalina ya con la conexión de luz esta vereda ya tenía luz lo que hicieron el otro día pusieron la columna está alumbrado y ya pasaron el cable para poder conectarme la luz a mí a ver si tiene 70 y este está enterrado puede más alto que esto no pero tiene menos tiene 55 y tiene 80 al final del medidor bueno pero se lo aprobaron igual nosotros vamos a hacer como me dijeron 70 centímetros del piso de la caja este tiene 30 por 30 y lo vamos a hacer así nosotros similar pero con ladrillo una cosita más que me olvidé de comentarles antes de ya arrancar con el pilar es miren yo tengo un terreno que tiene 30 por 50 de fondo este terreno que está al lado tiene 15 por 50 y el otro también los medidores van cada 30 metros de lo que me dijo el de la luz para tener en cuenta entonces lo que tengo que hacer acá en futuro cuando compren este terreno ya estaba vendido cuando hagan el pilar de luz en ese terreno tiene que ir acá donde empieza el mío y yo lo tengo que hacer a donde termina el mío cada 30 metros que es donde pusieron la columna así que el pilar acá tengo los ladrillos ven el pilar lo toca hacer acá ahí está el mojón y acá pusieron la columna arrancamos con esto gente acá voy a hacer un pequeño cimiento vamos a hacer un pozo de unos 30 centímetros nada más porque hay que hacer una plataforma chiquita y ya arrancamos con el pilar para arriba bueno acá llegamos con el pozo miren ya hice un pozo de 40 centímetros tiene de diámetro porque el pilar vamos a hacer de 30 entonces lo que yo hice vamos a hacer un pequeño cimiento le vamos a poner una pequeña malla de metal para que quede más firme ya la base y le vamos a poner piedra que acá ya la tenemos y arena con cemento obviamente un tipo de hormigón va a ser o una malla de metal y lo que vamos a hacer vamos a ponerle para arrancar con la con el medidor para empezar a pegar los ladrillos unos hierros para ir guiándonos un poco mejor pero bueno ya estamos avanzando bastante está quedando genial les comento gente hace un calor impresionante pleno julio increíble pleno junio increíble el calor que hace esto no es normal 25 grados y el otro día hizo 9 bajo cero bien pues y es j ¡Gracias! 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 Bueno chicos acá tenemos ya la base de de hormigón ya está todo rellenado el pozo y tengo esos ladrillos que son enormes también que son... está hecho con hormigón y lo voy a aprovechar para para usarlo de base así que esto ahí va miren un seque increíble pero miren la medida justa tiene así que excelente ya ahora lo dejamos secar acá tengo otro pedazo y ya mañana cuando se seque vamos a arrancar con con la fabricación del pilar la verdad que está quedando muy bueno bueno gente no olviden de suscribirse al canal dejar un comentario y un lindo like no olviden de suscribirse al canal